entonces quién gana la senadoría omar fernández o farideh raful omar puede ganar a farideh por muchos factores el primero como dije en el vídeo hace un ratito a farideh no la quieren de el partido prácticamente el gobierno no la quiere significa que si ella va a pegar no la va a apoyar aunque ya sea la candidata más potable que tenga entre mencionados no la va a apoyar significa que un marcelo poco la segundo o mártir una ventaja es hijo de lionel él le queda todo lo vuelo a lionel pero lo malo no no se le pega es solo segundo ideológicamente leonel y omar son diferentes lionel es un liderazgo formando la guerra fría omar es un muchacho de la era digital que son pensamientos diferentes que significa que omar conecta con los sectores progresistas sector conservadores los centristas de la capital o sea todo el que odia a farideh va a votar por omar o puede votar por omar esa es la ventaja que él tiene a donde yo creo que farideh le puede ganar la omar ahora primero farideh no es candidata de moca ni de san juan ni de liapiña ni de abaní es candidata de la capital bueno usted diga son dominicanos todos probablemente no la misma la capital el que conoce de política sabe que la capital vota progresista esa manera que la crítica es rafael y de la capital hay pila de eso los sectores más progresistas del país están en la casa la clase media de son pop y de los de la zona para adelantar de la capital siempre han sido perre de esta señores milagros tibos progresistas reynaldo pared aunque no era progresista por el partido el pérez de un partido progresista ganó 14 años milagros dos veces busca por tuve el pg de ganó con el blanco salga lo batón con él como llama el a jacob más luta el único conservador que ganó la capital se llamó jacinto peinado fue una sola vez que ganó el reformista y ganó la sindicatura con corporal después la ganamos con 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 fallo su bebé con franco badía con peña roberto salcedo en el pl de 14 años o sea que la capital un pensamiento totalmente progresista hay farideh de ventaja porque no la elección de la capital como la elección pasada fue la única donde hubo un enfrentamiento entre conservadores y liberales farideh de gafur fue con ventaja la ola de cambio la ayudó el pensamiento liberal votó totalmente con ella meta con los conservadores fueron divididos en dos una política rafael paz por el pl de 32 30 por ciento y vinicito castillo por la fuerza del pueblo y la fuerza nacional progresista o sea esta vez vinicito castillo es el candidato del reformista y de la fuerza nacional progresista significa que los conservadores se van a ir por el lado de milicito los liberales que están aquí ya con fallides se van a ir como mal entiende el voto hay dividido si el gobierno se estira a la calle y apoya a farideh de gafur ella va a recorro mal dije porque ella podía perder y porque ella podía ganar usted me entiende esa maquinaria del gobierno con la carolina mejía con todos los diputados salen de apoyar a ella en esa plaza no se pierde usted sabe que el louis prefiere perderle este entero y no la capital porque la capital tiene un componente muy decisivo en las elecciones todo el que ha ganado la capital en una elección del año siguiente gana la presidencia búscalo para que usted vea milagro de la gana en el 98 en el 2000 gana y polito la presidencia ganamos las elecciones la gana reynaldo después gana el pnb en el 2008 así es perdimos la capital en el 2002 tanto el gobierno que la gana josé tomás pérez que no lo mencionó listo y roberto salcedo y dos años después polito pena las elecciones en el 2004 salvo y prefiere cualquier vara por eso que está buscando guillermo morero a todo el mundo porque tiene que farideh con ese choque que tiene y ese odio que la ha cogido no ganar elecciones dije porque ella podía ganar y porque él podía perder o mártir o la ventaja de que hereda el voto ideológico de cualquiera de los sectores conservadores liberales farideh hereda nada más el progresista y tiene una ventaja farideh de que hay un tercer candidato que vinicito castillo que el voto conservador se va a ir para donde el toque anti haitiano toque el católico toque quiere que mate gente va a votar por vinicito el que está aquí ya fue ahí va a votar por lo mal entiende pero hay una hay una cosa que no que no que no recordamos y es que el peledeí está no le gusta o mal poco más el hijo de leonel y leonel fue que le dividió el partido bendiciones para todos